Estamos regresando a aquellas horribles noches en que el AMPA dirigía y manejaba el país. Preocupa muchísimo pensar que vamos a volver a las épocas, las narcociudades y el reinado del microtráfico y de las disputas de las bandas criminales en una ciudad de remanso y de paz como es Barranquilla hace que la Procuradora General en persona venga a la ciudad a revisar el tema y al área metropolitana también. Por eso conversé con el fiscal telefónicamente y la otra semana tomaremos decisiones y analizaremos la situación para poder ayudar a resolver los grandes problemas de seguridad que tiene Barranquilla y su área metropolitana. Los traslados lo que hacen es que en el nuevo centro penitenciario se haga lo mismo, se le entreguen los celulares y operan las extorsiones, operan las consignaciones. Uno no se entiende cómo extorsionan y dan cuentas bancarias, dan números de cuentas de ahorro para que se hagan las consignaciones correspondientes e inclusive utilizando el NECI y ordenan consignar el NECI todos los días y las extorsiones siguen dándose. No importa donde se encuentre trasladado el criminal. Entonces el tema es de funcionamiento y de organización de la entidad como es el INPEC. ¡Gracias!